Este recurso puede ser presentado en cualquier momento una vez ejecutoriada la sentencia, según el Código Orgánico Integral Penal. El exsecretario jurídico del Correísmo, Alexis Mera, lo ha hecho a poco más de un año y seis meses, de haber ingresado a la cárcel de La Tacunga para cumplir una pena de ocho años de prisión, por cohecho pasivo agravado en el marco del caso Sobornos 2012-2016. El COIP establece que el recurso de revisión de la sentencia sólo procede cuando se comprueba la existencia de una persona que se creía muerta dentro del caso, si existen en simultáneo dos sentencias condenatorias sobre un mismo delito, o si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos, o de informes periciales maliciosos o errados. Para demostrar cualquiera de estos puntos se deben presentar nuevas pruebas. Esto es lo que deberá tomar en cuenta el tribunal que este lunes finalmente se conformó, tras el respectivo sorteo. Los magistrados Bayron Guillén, Luis Rivera y Felipe Córdoba, este último en calidad de juez ponente, serán los encargados de tramitar el recurso de revisión, que deberá primero pasar una etapa de admisibilidad, en la que se decidirá si el recurso procede o no. Además de los ocho años de cárcel, el exsecretario jurídico del Correísmo, Alexis Mera, quien en febrero de 2021 fue trasladado a la cárcel de Ambato por razones de seguridad, fue condenado al pago de 778 mil dólares como reparación. Mera, uno de los 20 sentenciados por el caso Sobornos 2012-2016, hoy busca revertir su condena. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.